Música Bienvenidos amigos de Youtube, estamos con un nuevo video para el canal Estamos con, bueno, Among Us Mi canal es Dark Alfire, pues Este, vamos a empezar una partida en Among Us Soy nuevo en Among Us, a ver Y pues, espero y que me Espero y que se suscriban a mi canal Soy un Youtuber en crecimiento, bueno, si yo me considero un Youtuber Pues, que más da, vamos a A hueso, apis, impostor Impostor, ay, la luz está apagada Vámonos Vamos a arreglarlo Vamos aquí A ver, mijo, vamos a ver dónde hay Mamá los Y yo no la aterré ¡Vámonos a la verga! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Estás bien pe... ¡Hijo! ¡Bien pe... ¡Hijo! ¡No manches! ¡Botaron! ¡Funaron a mi amigo! ¡No! ¡Ay, pero qué idiota! ¡Estás bien pe... ¡Bien pe... ¡No! ¡And his name is John Cena! ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Piedra! ¡Ay, pero qué idiota! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Que vieron el video Y pues... Les pido que se suscriban y... ¡Eso es todo! Y pues, 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 pues... Cuando me tuviste no me valoraste Y ahora que me quieres demasiado tarde Hace tiempo pienso que he sido el culpable Culpable de hacer que te creas importante Te puse en lo alto, te di mi atención Dejé de quererme por quererte a vos Busca entre tus besos una salvación Pero no encontrar la causa más dolor Salve a te, quererme el en nacional ¡No! El otro lado ¡No! Tietropo ¡No! El otro lado